porque vamos a cocinar algo delicioso. ¿Qué tal un pulpito? Un pulpito adobado. ¡Ay, Ingrid Ramos, bienvenida! Gracias, gracias por la bienvenida. Carlitos, ¿no me das la bienvenida? ¡Ay, Ingrid Ramos, luego, luego! ¿Al estilo pulpo? ¡Ay, esa cual será tú! ¡Exacto! No, pues el pulpo, o sea, el abrazo, el abrazo virtual. Pau, también para ti. ¿Te gusta el pulpo, Pau? Me fascina el pulpo, pero tiene que estar muy bien cocidito porque no me gusta aguado. Tiene que estar desviserado, tiene que estar limpio y les voy a enseñar. Ahí les va. A Bárbara Torres también le gusta duro. De entrada me van a ayudar los dos medidas, Carlitos. Sí, claro que sí. Guantes en casa porque, bueno, si estamos en casa es muy fácil y rápido lavarnos las manos, ¿ok? Pero hay que cuidarnos desde luego. Hay que cuidar exactamente. No podemos lavar las manos. Ahí les va. Este pulpo es de kilo y medio y ahorita vamos a platicar por qué se espanta, pero vamos a limpiarlo. Me lo pasas de este lado aquí. ¿Es caro el pulpo? Fíjate que no, no es caro. Gracias. El pulpo este me costó 230 pesos y rinde suficiente. Se come la cabeza, los tentáculos, todo. ¿Se te hizo caro, Paul? Porque si te... ¡Ay, qué chiquito! Podrías venirte a una parte que es súper importante. Le tienen que quitar el pico, ¿ok? El pico es esto. Van a hacerlo. ¡Es el pico del oro! Aquí es donde el pulpo se alimenta. ¿Por qué? Vamos a hacer una pequeña incisión. Sí, exacto. ¿Por qué se debe de quitar el pico? El pico no es comestible, es muy rígido. Y el pico ya sale solito aquí. Si se te hace mucho un kilo, te lo dejo en medio, ¿eh? Mira. Tú dices... Ahí está, chadita, chiquito. Esta parte es la que no se debe de consumir. ¿Qué es exactamente en serio? Es el pico donde se alimenta el pulpo, esto es lo que no. Sería lo que viene siendo la boca. Exactamente, la pulpa. Ahora sí. ¿Y la cabeza qué onda? La cabeza y el cuerpo y los tentáculos. Déjenle los ojos, no pasa nada. Que esté desviscerado. Pueden comprarlo, sí se vale, congelado y descongelado. ¿Me abres el cero? Arráncate con la receta, por favor. Dime una cosa, ¿lo vamos a asustar? Lo vamos a asustar. Salé, vente para acá. No, chiquito. Lo vamos a asustar. ¿Qué? Ok. Agua hirviendo es súper importante. Charly, con tus manos, si me ayudas con algunas hierbitas finas. Ah, claro que sí. ¿Por qué se debe de espantar? Y va la primera. ¿Cómo que espantar? Vean los tentáculos. Es uno. Se espanta y se enjuta, ¿no? Exactamente. No, no se enoja, se enjuta. Dos, esperamos que llegue un poquito al punto de ebullición. Y a la tercera, a mi criterio, ya me gusta dejarlo ahí. ¿Para qué se hace eso? Se hace, se espanta porque los tentáculos, viste, se encogen. Si nosotros lo aventáramos nada más sin darle esos choques de agua hirviendo, se enroscarían mucho sus tentáculos y nos va a costar trabajo a la hora de cocinar. Carlos siempre está espantado. Entonces, 40 minutos en casa, llévatela tranquila y te va un tipo buenísimo si es la primera vez que cocinas pulpo y escúchalo. Las recetas que nos comparten son lo mejor. Agrega una papa y cuando la papa ya está, ya está el pulpo. ¡Ay, Dios! Yo siempre he dicho que la papa ayuda para todo, atapa el pulpo. Ok, quítense los guantes, no le pongan sal, cebollita, ajo y hierbas, vamos a taparlo. Ahora sí, ¿me vas a ayudar, Pau? Me parece muy bonito. Oye, te lo juro que a un amigo le decían el pulpo, ¿eh? ¿Por? Si era por Manolaga, yo creo. ¿A poco? Pero aquí, fíjate, al Torombolo le dicen el tiburón blanco. ¿Por? ¿Por? Porque de vez en cuando se come un hombre. ¿A poco? ¿Qué? Ay, ni la entendió, Ingrid. Alra, no se preocupe porque sí, efectivamente, yo soy bien honesta, no la entendí, pero acá atrás me lo explicas. Bueno, sacamos el pulpo. Me ayudas a hacer el adobo. Tú me lo explicas. Pau, me ayudas a hacer el adobo. ¿Qué tenemos que poner? Mayonesa, si fueras tan amable. No te preocupes, la receta, acuérdense que terminando todo el trastecito, respondiéndote a ti, sale la receta en YouTube y en las redes de Sal el Sol. No hay pretexto para no hacerlo, ¿eh? Un pizquito. Esto si no todo. De polvo de ajo. Polvo de ajo. Ok, mostaza. Le vamos a poner salsa picante, soya, yo te voy a ayudar. Y Charlie, vamos poniéndole aceite. Oye, el pulpo ya no nos dan limpio. Ya cuando lo compro ya está limpio. No compren pulpo cocido, por favor, cocínenlo en casa porque no sabemos con qué agua lo cocinaron. Pero cómo lo limpiamos, hombre, todo su cotorrio de adentro. Ah, pues ya enseñé, nada más le quitamos el pico. Ahora viene, ya está cocinado 45 minutos después. Ya con eso estamos. Y aquí le vamos a poner chile morita que ya está hidratado, licuado, una muy buena cucharada. Una. Y ya está el pulpo. ¿Generosa o no generosa? Dos generosas. Dos generosas. ¿En qué momento me doy cuenta también? Ya, ya, ya. Cuando hay rebote del pulpo, fíjense. Cuando hay rebote del pulpo es que está muy bien cocinado. O sea, si no se quedaría tieso. Si no se quedaría tieso. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que quede así? 45 minutos o hasta que tu papa ya esté cocinada. Así es la primera vez. Ok. Y pinchas. Y se ríe la canija. Y ya está listo. Ahora, si tú me permites, Fau. Te permito lo que guste. Voy a enseñarle a Tachirito y a la gente que nos ve que es súper fiel. A ver, tiburón blanco, fíjate cómo se hace. Ahí está. Ahora, lo vamos a partir en sentido hacia cómo van los tentáculos y así lo vamos a Oye, tengo que probar, bueno, que tocar a ver si está duro, porque tiene que estar durito para que esté rico. El pulpo se vea y está duro. Tienes que sentir así con esa mordidita rico. No chicloso. Es muy difícil que se sobrecocine, Fau. Muy difícil. Sí, pero es que luego hay veces que te lo dan aguadito, ¿no? Y es así como... Aguadito es que ya tuvo una cocción ya muy, este, se sobrecocinó. Entonces, bueno, vamos a adobarlo. Les late cacahuate. Yo prefiero más chiclosón. ¿Sí? ¿En serio? Es como más... Está sobrecocido, Charly. Sí. Al ratito me explicas todo porque, ¿qué crees? ¿Qué tú? Que tú lo vas a adobar. Toma, cariño. Tienes, muchachos. Ahí está. Vamos a sofreírlo y esto es bien importante. Lo vamos a meter. Vamos a echarle aquí. Exacto. Lo tienes que meter, lo tienes que sumergir. Ahí está. Y tiene que verse lo dorado. ¡Qué rico! Vente, Charly. Voy a hacerle un lado para que esta chidito pase. Salsa molcajeteada, chile, guacamole, limones. Híjole. Y vean el color. Y la receta ya está. Y luego, ya que está listo, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo montamos? En una tortillita puede ser. Vamos a montar uno. Ya llegué. Ya llegué. ¿Qué les parece que te preparo uno? Me parece ideal. Huele cañón. Ah, bueno. Huele cañón. Es lo que te lo prepara, Paulina. A ver. Ándale, Pepito. Espera que te pegue unas gotitas de limón, mi rey. A ver, tiene perejil, tiene salsa, tortilla caliente y ya el pulpo en su punto perfecto. A ver, vamos a darle, Charly. A ver, dale. Gracias, Pau. ¿Qué tal está? Buenazo. Lo preparamos nosotros. Claro, acá sale el sol. Qué rico, Ingrid Ramos. Muchísimas gracias. Ya lo saben, pulpo, por favor, para toda la familia. Es muy rendidor. Gracias, Ingrid. Gracias, Pau. Continuamos. Esa es el sol.